Dicen que los uruguayos no quieren trabajar. Para los trabajos afrales se anotaron casi 200.000 personas. La desocupación es cada vez más grande. En una pandemia con una crisis económica, la invención pública es fundamental para generar puestos mínimos de trabajo. En las empresas públicas hay miles de vacantes a público, generadoras de trabajo, dignos y estable. El pueblo quiere trabajar. Con todo esto, paramos y nos movilizamos el 22 de junio para que no queden más familias en la calle. Para que no vendan el patrimonio. Las Pibullos y Números. Mesa Sindical Coordinadora de Entes. Pizzer en Eterno. Dicen que los uruguayos no quieren trabajar. Para los trabajos afrales se anotaron casi 200.000 personas. La desocupación es cada vez más grande. En una pandemia con una crisis económica, la invención pública es fundamental para generar puestos mínimos de trabajo. En las internas públicas hay miles de vacantes a público. Generalmente. Dicen que los uruguayos no quieren trabajar. El señor presidente. Generalmente. Acá estamos con esta movilización que se planta en defensa de la empresa pública, de una política de inversión pública, de defensa del trabajo, de defensa de la inversión, de defensa de los servicios. Convocada por la mesa sindical coordinadora de entes, que agrupa a todas las empresas públicas y servicios descentralizados. Están concentrados aquí en presidencia y van a marchar hasta el Parlamento. Un año y medio, dos años casi de pandemia. Con un deterioro importante en las condiciones de vida de los uruguayos y los uruguayos, en nuestro pueblo en general. Con una alta tasa de desocupación y pérdida del poder adquisitivo, de salarios y jubilaciones. Frente a la necesidad de un rol activo del Estado, para encontrarle entre todos la salida más justa, que permita la reactivación económica, que permita la dinamización de la economía. Fundamental. El rol de las empresas públicas, y en este caso de los trabajadores, protagonizando la lucha. Por la reivindicación inmediata en la defensa del trabajo, y por la reivindicación estratégica, de una salida justa a la crisis. Recordemos que se denuncia por parte de los sindicatos, de las empresas públicas, el ahogo al que están siendo sometidas, con el tema de las miles de vacantes que se generaron, a partir del criterio que se había establecido de cada dos jubilados, cada dos jubilados, el contrato de uno, que se cambió por el criterio de cada tres uno, en esta administración. Y que se está pagando, con pérdida de personal activo, operativo, con servicios que se ven resentidos, como denuncian los compañeros y compañeras de UTE, los cortes de luz, las llegadas tardes, de las brigadas, la lucha de FOSE, de los trabajadores, la OCE, por la regularización, que se había llevado un acuerdo con el directorio, que se ha hecho por la borda, por parte del gobierno nacional, que va en detrimento también de los servicios. Es decir, argumentos, fundamentaciones sobre la marcha material de las cosas, que nos expone una política, ahogo, la asfixia de la empresa pública, política que ya conocimos en los noventas, cuando por este mismo mecanismo y a través del resentimiento de los servicios, se fundamentaba luego la privatización parcial o total, la tercerización, la entrega al privado de servicios que en este caso habían sido recuperados, habían sido reconstruidos después de toda la crisis del 2002, a partir de la inversión de todo el pueblo, y que una vez más, aprovechando la conjuntura de pandemia, se pretende regresar a las viejas políticas, a las mismas viejas políticas. De destrucción de un mecanismo principal en el desarrollo de la economía del país, en la liberación de sus fuerzas productivas, en la intervención vital de estos entes para construir una política económica de la base, y de la base de los intereses del pueblo, en la unidad obrera de la ciudad y del campo, en la unidad del obrero con la pequeña y mediana industria, con el pequeño y mediano comercio, en la obrera por tener los contrapesos necesarios para desarrollar una política sostenible que nos permita en este mundo de monopolios tener nuestra propia producción, tener nuestra propia distribución, tener asegurados los servicios que da una manera de garantizar los derechos del pueblo al acceso al agua, a la luz, a cosas básicas, aparte de resolver las cuestiones complejas que nos permitan participar de la generación de la riqueza y apropiarnos a partir de la participación de la empresa pública, de la pluralidad global en esta sociedad capitalista en la que vivimos. en vez de regalárselo el monopolio, en vez de entregarle el monopolio a la gran banca como quiera ser el BRAU, entregándole como está definido en la rendición de cuentas de que la gran banca utilice los fondos de los entes y de las empresas, los fondos públicos para que la gran banca especule y siga generando ganancias en vez de tener ese dinero para fomentar la política de la inversión pública propia por parte del banco del Estado, por parte del banco principal del Estado, como está denunciado por los trabajadores de la EU. y esto vemos combinado lo que fue el proyecto que se incorporó a la LUC con los contenidos de varios de los artículos que están en esta rendición de cuentas que apuntan al desmantelamiento Galur de emprendimiento agroproductivos energéticos y que avanza sobre el proyecto global de papel de ANCAP en la sociedad uruguaya. A la hora de la generación, la distribución de riqueza y del equilibrio que para qué fueron creadas, ¿verdad? Para qué fueron creadas las empresas públicas, sino para jugar un papel de equilibrio en una sociedad desigual. Un equilibrio en donde mire por el pueblo, por la nación, por los intereses del Estado, frente a la propotencia del gran capital financiero de a unos pocos. Inmensa marcha están protagonizando hoy los trabajadores públicos. Ese nos quiere, se los quiere divorciar del resto del pueblo, ubicándolo en una situación de privilegio, de acomodo. El acomodo y el privilegio históricamente lo ha fomentado en la oligarquía de este país, a partir del nepotismo. Nepotismo y política de privilegios que la vemos cuando se le aumenta el sueldo en más de 100.000 pesos a 18 jerarcas, dentro de los cuales se cuenta el propio presidente de la República que había dicho que iba a participar de una política de austeridad y no. Para el resto del pueblo miseria, para unos pocos riqueza. los discursos se les lleva al viento. La demagogia es parte de la política uruguaya. Eso lo sabe el pueblo hace 200 años. pero se hace conciencia en la lucha estudiantil o obrera. Se hace conciencia caminando, participando, interviniendo y así uno comprende, uno entiende lo que es la política, lo que es la esencia de la política, lo que es la política. La política que se la debe juzgar detrás de todos los discursos, detrás de todas las declaraciones, detrás de todas las poses, detrás de todos los modos, se la debe juzgar por los hechos y después de concluir analizados escrupulosamente los hechos, después de concluir al servicio de qué clase, al servicio de qué sector, la política. Y esta es una política claramente al servicio de los terratenientes, al servicio de la oligarquía bancaria, al servicio del capital financiero, rentista, usurero, que sólo le interesa la fórmula al dinero generando dinero, la renta sin tener en cuenta proyecto de nación, de patria, de contención del pobre, del humilde, a partir de la necesidad de una economía propia que permita la producción, la distribución, la generación de riqueza necesaria para un reparto necesario, generar fuente de trabajo con política inteligente y quedarnos con la economía para poder vivir en condiciones de coros. Por eso uno juzga matar al UR como una cosa buena, buena para sus bolsillos, para los trabajadores en el norte es su fuente de vida. En las empresas públicas hay miles de vacantes acudidas, generadoras de trabajo, dignos y estados. El pueblo quiere trabajar y que el pueblo tiene un producto para los que nos utilizamos el 20% para que el 20% de la economía para la economía de 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 la economía multitudinaria movilización de los públicos se está viviendo en el centro de Montevideo protagonizada por los distintos sindicatos de la empresa pública y servicios descentralizados. en defensa del trabajo de la inversión pública un proyecto de soberanía. inmensa marcha que grafica el nuevo momento político creado a partir de las 800.000 firmas logradas un nuevo escenario que implica el adelantamiento de una primavera popular de la mano que ya dejó de ser efectivo la restricción de las libertades públicas a partir de la interpretación del artículo de la constitución que permite la libre expresión y movilización a ser restringido a ser puesta en práctica y que deja de tener efecto se pagó con miles de muertes la ausencia del Estado en tiempo y forma muchas de ellas evitables como lo dice la Academia internacional y nacional pudo haber sido más trágico si no tuviéramos sistema de salud si no tuviéramos seguridad social si no tuviéramos plan Ibirapitá plan Seibal si no tuviéramos la infraestructura que se heredó sin duda capaz quizás seguramente podía ser haber sido todo más trágico pero decía Che ahora la vida de un solo hombre una sola mujer vale más que las propiedades del hombre más rico de la tierra cada vida importa y se pudo haber reducido no solo la mitad el número de muertes sino que capaz se podía haber reducido aún más de haber el Estado estando cumpliendo su papel su rol de preservación de la vida dirán lo que a las cosas les resbala y las cosas que tienen que ver con el pobre y a lo humilde le resbala le resbaló ayer y le va a seguir resbalando y dirán que hacemos dramatismo que vayan y le hablen de drama a las familias que perdieron un ser querido que vayan y que discutan las causas de fondo de los altos grados de suicidio que tenemos en este país que está lleno de riqueza para donde se lo mire sea el mar el campo a lo que la vida nunca les importó nada seguramente mis palabras les resbalen a lo que la vida a lo que la vida les importa y se aferran a ella y luchan por condiciones dignas porque es el derecho del humilde no creo que la verdad de los hechos le resbala ahora después que con pandemia y todo el 1% de la sociedad vio a acrecentar sus riquezas de que con pandemia y todo crecieron las cuentas bancarias en 4.000 millones de dólares tanto nacional como extranjero como en el extranjero aquellos sectores que de la mano de la recuperación china y otras han visto hacer circular su mercancía y han visto regresar el valor aumentado de la misma a partir de los bajos salarios el congelamiento salarial que viene de hace varios años ya y de la rebaja salarial del último periodo aquellos sectores que deben aumentar en forma clara sus ingresos en sus pocos bolsillos qué argumento qué excusa van a poner hoy para que el estado juegue su papel el estado debe hacerse cargo el estado lo bancan los pobres los trabajadores de todas las ramas los trabajadores del campo y de la ciudad el pequeño y mediano comerciante el pequeño y mediano industrial el estado no es solo el servicio a los grandes monopolios la ruta nueva para que circule la mercancía unos pocos el estado no es el puerto al servicio de una sola empresa de sus ganancias de su renta el estado es el pueblo humilde pobre que lo banca porque siempre lo que se le dio con una mano se le quitó con la otra porque sabemos que el estado no es una cosa uniforme el estado es presión propia de las contradicciones de la propia sociedad uruguaya y por lo general ha pesado en él los intereses de la oligarquía los intereses de una minoría que ha puesto en la superestructura el servicio de esos de sus proyectos salvo el último periodo histórico anterior a que asumiera este gobierno de carácter neoliberal de coalición cívico-militarista en las condiciones de democracia que defendieron con su vida que reconquistaron con su vida cientos de mártires salvo en el último periodo histórico cuando se practicó otra política una política de inclusión una política de mirada colectiva una política de fortalecimiento de los entes públicos una política de tratar de arraigar al pobre en el campo luchando contra el monopolio a veces con fracasos a veces con falta de decisión a veces sin los respaldos populares necesarios a veces con más vacilaciones más dudas que certezas pero una política al servicio del pueblo no de una minoría dicen que los uruguayos no quieren trabajar para los trabajos afrales se anotaron casi 200.000 personas la desocupación es cada vez más grande en una pandemia con una crisis económica la inversión pública es fundamental para generar puestos dignos de trabajo en las empresas públicas hay miles de vacantes a cumplir generadoras de trabajo digno y estable que el pueblo quiere trabajar aquí están los trabajadores públicos las trabajadoras públicas reclamando política inversión pública política generadora de trabajo política de fortalecimiento de la empresa pública un proyecto un plan de salida de la crisis un diálogo a la luz del resultado de las políticas del último año y medio y de la clara voluntad de nuestro pueblo expresada a partir de la recolección de firmas que ponen en discusión artículos de la luz que afectan la empresa pública que afectan la enseñanza pública que afectan el derecho del obrero a hacer lo que está haciendo luchar reivindicar y que cambie el escenario porque en este escenario el presidente debe decidir el equipo de gobierno debe decidir si es la alternería la soberbia o una mayoría relativa la que va a determinar el rumbo o el rumbo va a ser de acuerdo de consenso sobre la base de escuchar a la mitad o más de la mitad del pueblo él dijo que iba a gobernar en uno de los altos en uno de los últimos actos de campaña dijo que iba a gobernar no sustituyendo a una mitad por otra mitad dijo que iba a gobernar sobre la base de escuchar al pueblo bueno esta es la oportunidad este es el momento que escuche al pueblo el pueblo quiere trabajar por todo esto para UCI nos movilizamos el 22 de julio para que no queden más familias en la calle para que no vendan el patrimonio de las y los uruguayos Misa Sindical Coordinadora PIPCNT esta es la oportunidad que tiene el presidente de la república que tiene los distintos ministros que tiene el equipo de gobierno que tienen los parlamentarios de la coalición la oportunidad que tiene de escuchar de dialogar con el pueblo y con sus organizaciones con una crisis económica la inversión pública es fundamental para generar puestos dignos de trabajo en las empresas públicas hay miles de vacantes a cubrir generadoras de trabajo dignos y estable el pueblo quiere trabajar por todo esto paramos y nos movilizamos el 22 de julio para que no queden más familias en la calle para que no vendan el patrimonio de las y los uruguayos misa sindical coordinadora de entes PIT CNP dicen que los uruguayos no quieren trabajar para los trabajos afrajes se anotaron casi 200.000 personas la desocupación es cada vez más grande en una pandemia con una crisis económica la inversión pública es una ahora hay que partir de la realidad hay que partir de los hechos de los crudos hechos y de lo que van diciendo los hechos es un dato profundamente negativo un gesto profundamente antidemocrático un gesto que no va en la dirección planteada el hecho de que se le haya negado a canelones los votos para desarrollar obras necesarias para el pueblo para los trabajos afrajes se anotaron casi 200.000 personas la desocupación es cada vez más grande en una pandemia con una crisis económica así que en vez de diálogo en vez de acuerdo en vez de tomar registro de las 800.000 firmas y de la voluntad de lucha que crece en nuestro pueblo el planteo es la polarización el ninguneo así que si no hay lucha no hay nada si no hay movilización no hay nada si no hay unidad no hay nada la desocupación es cada vez más grande en una pandemia con una crisis económica la construcción pública es fundamental para generar puestos dignos de trabajo en las empresas públicas hay miles de vacantes a cumplir generadoras de trabajo digno y estable el pueblo quiere trabajar por todo esto paramos y nos movilizamos el 22 de julio para que no queden más familias en la calle para que no vendan el patrimonio de las y los uruguayos mesa sindical coordinadora de entes PIT CNT dicen que los uruguayos no quieren trabajar para los trabajos afrales se anotaron casi 200.000 personas la desocupación es cada vez más grande en una pandemia hoy no es no lo es no lo es siempre verdad no lo es en ningún momento pero hoy menos lugar al sectarismo menos lugar a la mezquindad más lugar a la unidad a la lucha más lugar al fortalecimiento de la organización popular más lugar a los cuadros viejos a los cuadros del medio a los cuadros jóvenes más lugar a escucharse a resumir a sintetizar a transformar las 800.000 firmas en pueblo organizado unido más lugar a la elaboración de la plataforma inmediata programática más lugar a una política clara justa necesaria de salir a la crisis para poder avanzar sobre condiciones de vida dignas para poder contener la remetida neoliberal para poder discutir en condiciones de fortaleza una política necesaria para el pueblo y abandonar esta política que están discutiendo en Chile que están discutiendo en Colombia que tuvo un rotundo fracaso en Perú para que no vengan el patrimonio de las y los uruguayos mesa sindical coordinadora de entes PIT CNT dicen que los uruguayos no quieren trabajar para los trabajos afrales se anotaron casi 200.000 personas la desocupación es cada vez más grande en una pandemia con una crisis económica la inversión pública es fundamental para generar puestos dignos de trabajo en las empresas públicas hay miles de vacantes a cubrir generadoras de trabajo digno y estable el pueblo quiere trabajar ayer ayer no nos rendimos en la lucha por lograr las firmas por lograr cada firma no nos rendimos poniendo mesa no nos rendimos haciendo barriada haciendo manzana a manzana puerta a puerta no nos rendimos en la lucha por alcanzar las 800.000 firmas ahora cada conflicto es un conflicto de uno ahora cada obrero en lucha defendiendo intereses colectivos no solo de los suyos es un conflicto de todo trabajador trabajadora consciente de todo el pueblo por una rendición de cuenta a la altura de las necesidades por una negociación salarial a la altura de las necesidades del pueblo de los uruguayos misa sindical coordinadora de prensa pince de la tercera dicen que los uruguayos no quieren trabajar para los trabajos afrales se anotaron casi 200.000 personas la desocupación es cada vez más en una pandemia con una crisis económica la inversión pública es fundamental para generar puestos dignos de trabajo en las empresas públicas hay miles de vacantes a cumplir generadoras de trabajo dignos y estamos el pueblo quiere trabajar por todo esto paramos y nos movilizamos el 22 de julio para que no queden más familias en la calle para que no venga el patrimonio de las y los uruguayos misa sindical coordinadora de pince de lente defendamos lo nuestro pueblo defendamos la empresa pública el derecho al servicio de calidad defendamos el trabajo acumulado de generaciones defendamos los ahorros del pueblo trabajador no permitamos que nos dividan en la familia hay uno alto hay uno flaco para que no queden más familias en la calle en la familia hay diversidad somos una familia detrás intereses colectivos detrás una causa que nos une ya conocimos el acela tuya neoliberal se anotaron no nos llevó un buen puerto en el 2002 en una pandemia con una crisis económica la inversión pública es fundamental para generar puestos dignos de trabajo en las empresas públicas hay miles de vacantes a cubrir generadoras de trabajo digno y estable si la economía se sigue contrayendo si la política sigue siendo el ajuste sigue siendo el achique colapso de empresas públicas colapso de ahorros más miseria para el pobre para el humilde riqueza para unos pocos una fórmula que ya se saben cuáles son sus resultados no necesitamos pasar por su experiencia una vez más para los trabajos afrales se anotaron casi 200.000 personas la desocupación es cada vez más grande en una pandemia con una crisis económica la inversión pública es fundamental para generar puestos dignos se llenan la boca hablando de la democracia lo mismo de siempre bueno que tomen nota de los 800.000 firmas que tomen nota de esta primavera popular anticipada que registren los hechos que se están sucediendo y en vez de poner pueblo contra pueblo que se avengan al diálogo con los sindicatos que se avengan a la búsqueda de los caminos comunes necesarios para cualquiera que debería representar al pueblo dicen que los uruguayos no quieren trabajar para los trabajos afrales se anotaron casi 200.000 personas la desocupación es cada vez más grande en una pandemia con una crisis económica la inversión pública es una de las etapas que le dan por todo el mundo en las empresas públicas hay que llevar a la desacuja generadora de trabajo dignos de calidad el pueblo el pueblo quiere trabajar para todo esto paramos y movilizamos el 22 de junio para que no queden más familias en trabajo para que no venga el patrimonio las y los uruguayos misa sindical adjudicadora de entes dicen que los uruguayos no quieren trabajar para los trabajos afrales se anotaron casi 200.000 personas la desocupación es cada vez más grande en una pandemia con una crisis económica la inversión pública es fundamental para generar puestos dignos de trabajo en las empresas públicas hay miles de vacances generadoras de trabajo dignos y estados el pueblo quiere trabajar para todo esto paramos y nos movilizamos el 22 de junio para que no queden más familias en la calle para que no vendan el patrimonio de las y los uruguayos misa sindical coordinadora de entes ITCNP Dicen que los uruguayos no quieren trabajar para los trabajos afrales se anotaron casi 200.000 personas la desocupación es cada vez más grande en una pandemia con una crisis económica la inversión pública es fundamental para generar puestos dignos de trabajo en las empresas públicas hay miles de vacantes generadoras de trabajo dignos y estados el pueblo quiere trabajar por todo esto paramos y nos movilizamos el 22 de julio para que no queden más familias en la calle para que no vendan el patrimonio de las y los uruguayos misa sindical coordinadora de entes ITCNP Dicen que los uruguayos no quieren trabajar para los trabajos afrales se anotaron casi 200.000 personas la desocupación es cada vez más grande en una pandemia con una crisis económica la inversión pública es fundamental para generar puestos dignos de trabajo en las empresas públicas hay miles de vacantes a cubrir generadoras de trabajo digno y estable el pueblo quiere trabajar por todo esto paramos y nos movilizamos el 22 de julio para que no queden más familias en la calle para que no vendan el patrimonio de las y los uruguayos misa sindical coordinadora de entes PITCNT Dicen que los uruguayos no quieren trabajar para los trabajos afrales se anotaron casi 200.000 personas la desocupación es cada vez más grande en una pandemia con una crisis económica la inversión pública es fundamental para generar puestos dignos de trabajo en las empresas públicas hay miles de vacantes a cubrir generadoras de trabajo digno y estable el pueblo quiere trabajar por todo esto paramos y nos movilizamos el 22 de julio para que no queden más familias en el país para que no vayan las familias con las mesas en la calle los que se gustan las familias en las familias con las familias en las familias en la calle ¡Gracias! 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 Transmitiendo compañeros para periódico Liberarse, movilización de los trabajadores de los entes públicos, de la media sindical coordinadora de entes, que partió hace un rato de la Torre Ejecutiva, finalizará en la Plaza Primero de Mayo. Que tuvo un comienzo con lo que fue la carpa estos dos días pasados, que arrancó el pasado martes, con la instalación de la carpa en la Plaza Primero de Mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Muy bien, queridos compañeros, acá llegamos a la carpa. Si hay oratoria, la transmitimos ahora. Impresionante la marcha de la química del STIC, FANCAP, UTA, organizada por los compañeros de la química, pero que contó con la presencia de varias organizaciones sindicales, de la industria y del CAMP. Expresión de la unidad, de los trabajadores, muy buena movilización, con mucha rebeldía, con mucho amor propio de clase y que deja grandes enseñanzas. También expresiendo un momento nuevo, donde hay una juventud trabajadora que está haciendo nuevas armas en la lucha, nuevas experiencias, desarrollando nueva conciencia, que trasvasa lo reivindicativo para meterse con los temas programáticos, con los temas que hacen el proyecto de país. Las felicitaciones y el reconocimiento para todos los trabajadores por la iniciativa y por el resumen que empezó a procesarse ya, pintado en la cara de muchísimos ayer, en la plaza Primero de Mayo. Primero de Mayo. Primero de Mayo. Primero de Mayo. Vamos a ver si le podemos dar una buena visión de la oratoria. Salud, los que se hacen cargo de ser, de su ideal la finchera. Salud, los que se hacen cargo de ser, de su ideal la finchera. Salud, el recorte del gobierno en Ose afecta el mantenimiento y la calidad del agua potable y el saneamiento. En siete años se perdieron más de mil puestos de trabajo. Salud, los que se hacen cargo de ser, de su ideal la finchera, de su ideal la finchera. Ingeniosa creación de los trabajadores, que refleja la lucha que se está viviendo. La nueva lucha en defensa de la empresa pública. La llamada acá, que se apagó en dictadura. La única es, en el marco de la gran huelga general. Hoy prendía en defensa de los intereses de todos. En defensa de un Estado soberano. Un Estado que invierta. Un Estado que mire por su pueblo. Dicen que los uruguayos no quieren trabajar. Para los trabajos afrares se anotaron casi 200.000 personas. La desocupación es cada vez más grande. En una pandemia con una crisis económica, la inversión pública es fundamental para generar puestos dignos de trabajo. En las empresas públicas hay miles de vacantes a cubrir. Generadoras de trabajo. Digno y estable. El pueblo quiere trabajar. Por todo esto, paramos y localizamos el país con el julio. Para que no queden más alegrías en la calle. Para que no vendan el patrimonio de las ilusiones muertas. Mesa sindical. Buenas compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio a la parte oratoria de la movilización. Pero bueno, primero tenemos que hacer un gran reconocimiento a todas las organizaciones hermanas que nos vienen apoyando toda esta semana que estemos movilizados a través de la carpa que instalamos en contra del ajuste en defensa de las empresas públicas. Vamos a empezar con algunas adiciones que nos han llegado. Comenzamos con la adición del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores de Enseñanza Privada, el SINTEP. Queridos compañeros y compañeras, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores de Enseñanza Privada, SINTEP, extiende un caloroso abrazo a los y las compañeras de los distintos sindicatos que conforman la mesa sindical y coordinadora de entes por las medidas de lucha que vienen llevando adelante. Estamos atravesando una coyuntura de crisis social y económica donde el gobierno ha definido descargar todo el peso del ajuste sobre los y las trabajadoras. Esto ha generado más de 100.000 nuevos pobres, de los cuales 30.000 son niños y niñas, casi 200.000 desempleados y decenas de miles de personas comiendo en ollas populares. Además de esto, viene consagrando una política de recorte presupuestal que genera un grave debilitamiento de los servicios públicos y en muchos casos, pérdida de soberanía. Hacemos un llamado a todo el pueblo uruguayo a asumir una activa defensa en las empresas públicas y a denunciar las intenciones de mantenimiento llevadas adelante por el gobierno. Por último, queremos denunciar la campaña que viene llevando adelante contra el movimiento sindical por parte integrante del gobierno y de los medios de comunicación. Esto se refleja no solo en la campaña mediática de desprestigio constante en contra de quienes integramos las organizaciones sindicales, sino también por medidas arbitrarias tomadas por autoridades del gobierno, como el caso de los y las trabajadoras sumariadas de San José o las actitudes antisindicales que han sufrido los y las compañías de AUTE y de UFC. ¡Viva la lucha del movimiento sindical! ¡Viva la clase trabajadora! ¡En defensa de las empresas públicas! ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! ¡Sintec, PIT, CNT! ¡Caos administrativos en los sistemas comerciales! Atrás son reparación de caños rotos en las calles, de modos constantes en la atención a la gente, trabajadoras y trabajadores sin descanso. El agua es un derecho... Bueno compañeras, compañeros, queremos también agradecer la participación de diferentes organizaciones, saludar a los compañeros que se vinieron de Canelones, compañeros de Don Canelones y compañeros del sindicato de obreras y obreros del frigorífico en el Eno Sofrica. Un fuerte aplauso para los compañeros. Ya de paso pasamos un chivo que el martes que viene a las 20 horas se va a estar pasando la película a pie de lucha de los compañeros de Sofrica de La Puebla que se mandaron el año pasado. Así que bueno, ya pasamos el chivo. Bueno, saludar y hay que hablar también compañeros que... en el marco de la campaña contra los 135 artículos de la LUC el año pasado habían sido atacados por... Acá están las resoluciones de nuestra convención y por ponerse al hombro esa campaña a los compañeros del Hospital de Clínica, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínica, U3HC, que están movilizados y están parando junto a la mesa de este sol. Un fuerte abrazo. Ni que hablar que también estamos recibiendo el apoyo de la educación. Compañeros y compañeros movilizados de la educación. Tenemos por ahí también, han convocado a movilizarse hoy. Al igual que lo hicieron el año pasado también en conjunto de organizaciones que estamos mencionando, nos vienen acompañando. A los compañeros de la Federación de Funcionarios de la Universidad de la República, a FUR, que también están movilizados junto a nosotros. Un fuerte abrazo. Bueno, tenemos por ahí también que nos acompañan en el día a día, en el trabajo, nos acompañan en la lucha. Hay una ida y vuelta totalmente recíproca con los compañeros y los compañeros. Y estamos hablando de toda esa masa de trabajadores y trabajadoras tercerizados, precarizados, contratados o con contratos precarios que hoy están también trabajando para los entes del Estado y que estamos exigiendo su regularización que se contemple mejor en las condiciones de trabajo. Los compañeros del SUTU, compañeras del SUTU, va a lo arte de la lucha ahí las compañeras. Pero también tenemos los compañeros del SUTU, sindicato conocido como Sindicato de la Garrafa, ¿verdad? Más conocidos, compañeros que andan por ahí. Y hay conjuntos de los compañeros y compañeras de FUESI que están hoy presentes de acá. También, muchas gracias por el apoyo. Bueno, y ahora vamos a ir para la primera parte de la auditoria. Nos va a acompañar con unas palabras el compañero que viene de Belén, que ha venido de Belén. Ustedes saben, se está dando una lucha por la fuente de trabajo en el norte del país, en Bella Unión, en Belén. Hay artículos en la Revención de Cuentas que atacan directamente al proyecto sucro-alcolero de Alur. Y en ese sentido, el martes, en esta misma plaza, recibimos a la marcha, gran marcha de la resistencia y la dignidad en contra del cierre de Alur, por tierra para trabajar. Y tenemos al compañero Milton Rodríguez de Aura Alur. Por favor. Buenos días a todos los trabajadores. Un abrazo a todos de acá. Saludo muy especial a los compañeros que están por allí, a tres días que estamos acá por la capital, cuando nosotros hoy deberíamos estar en la chacra cortando caña y no haciendo desde este trago la denuncia que estamos haciendo a este gobierno que nos quiere arrancar la cabeza, quiere cerrar el único emprendimiento productivo que hay en Belén. El único. Al Estado le molesta eso. Le molesta que los gobiernos anteriores sean abiertos fuentes de trabajo para los trabajadores, para que no viviéramos la miseria de nuestros pueblos. Nosotros vinimos de un pueblo muy pequeño, 2.000 habitantes nada más. 40 trabajadores mueven la economía local. La mueve. Aparte tenemos sueldos dignos. ¿Qué dice de este gobierno? Que vayamos a arrancar Naranja, como lo prometió la calle Padre cuando tuvo que cerrar el espinillar. Mató dos pueblos y le dijo a la gente que se tranquilo que va a haber trabajo para todos. Después de todos estos 30 años que han pasado, año a año, Caputo, que es la empresa que se llena los bolsillos año a año con el Citrus en el Uruguay, le pide plata al Estado para pagar a los trabajadores porque no tiene. Nuevamente este gobierno nos quiere insertar a nosotros en eso. No, compañero, vamos a resistir. Lo dijimos siempre. A los trabajadores cuando nos atacan nos van a encontrar de pie. Y si nos van a matar, nos van a encontrar de pie. Nos van a encontrar acostados, encerrados en una oficina. Nos van a encontrar acá en la plaza dando batalla. No nos importa a nosotros los trabajadores viajarse en ciento, setecientos kilómetros, estar tres días fuera de nuestra casa, dejar nuestra familia. Eso a nosotros los trabajadores no nos interesa cuando nos quieren tocar del bolsillo, cuando nos quieren sacar la plata. Nos duele, por supuesto que sí, perder tres jornales. Nos duele. Este fin de mes para nosotros vayamos a cobrar. Seguramente que cuando lleguemos a pagar la cuenta vamos a llegar justo o vamos a quedar debiendo para el próximo mes. Pero que nosotros los trabajadores no queremos quedarnos escondidos allá y que desde acá, desde la torre ejecutiva o si no, cuando vienen los ministros ahí enfrente a hacer la rendición de cuenta, nos quieran pisar, compañero. Nosotros eso no lo vamos a permitir. Como lo dije antes, si vamos a morir, vamos a morir de pie como buenos uruguayos que somos, como orientales que somos. A mí me pidieron hoy que, que bueno, como compañero, a veces uno está un poco al frente. Yo nunca fui orador, simplemente soy un peludo, un cortador de caña. Debería estar allá. A la tarde debería estar en mi casa, tomando mate con mi patrona y con mis gurises conversando. Hoy vinimos acá para no morir de ojos cerrados. Como les decía anteriormente, pueblo de Belén es pequeño. Dice la historia que fue emulgada en 1801. Lo quemaron los indios, después lo quemaron los argentinos, después los portugueses por ahí. En el año 90 no lo quemaron, pero la calle Puebla lo arrasó. Perdón, la calle Rega lo arrasó con aquella ley de cerrar el pinillar. Lo arrasó. No lo quemó, pero casi. Ahora, después, que nuestro presidente, porque es presidente, aunque a veces nos duele, nuestro presidente quiere hacer lo mismo. Por algo lo dijo en su discurso cuando dijo que la fruta no cae lejos del arro. Es tal cual, un gobierno neoliberal que lo único que quiere es gobernar para los amigos que tiene por ahí. Se olvida de los trabajadores, no le importan los trabajadores. Bueno, compañeros, un abrazo grande a los compañeros que están por ahí, a los compañeros cañeros que están por ahí. Un abrazo grande a todos los que quedaron en mi pueblo. Un abrazo grande a la gente de mi pueblo que va a sufrir, sin duda. Ayer tuvimos una reunión con el ministro y el presidente del CAP. Nosotros pensamos que nos iban a dar una respuesta positiva o que nos iban a dejar respirar unos días más. Y bueno, vinieron por nuestras cabezas de primera. No pueden tocar las empresas públicas porque saben que nosotros vamos a salir los trabajadores a que nos dejen cerrar las empresas públicas. Vamos a salir como salimos a juntar las 800.000 firmas que juntamos los trabajadores porque detrás de una fuerza política estuvo un militante a pie juntando. Cada uno de nosotros aportó. Y eso a este gobierno le duele. Le duele porque esa ley ellos la identifican como la luz la tenían escondida en un cajón. Esto es lo que más le duele a este gobierno. Vernos a nosotros en la calle y el trabajador no se va a quedar escondido. El trabajador siempre va a salir a la batalla. Salud, compañeros. Fuerte abrazo a todos a seguir en la lucha que nadie se rinda. Gracias, Milton. Obviamente que vamos a seguir en la lucha. Seguimos con las adhesiones que hay muchas. Bueno, agradecer la participación en la movilización del señor de la Constitución del Sulto Sindicato Romano del Zunca que está en una lucha contra una empresa multinacional como UPM dando batalla pero también tiene otro frente en torno a los peajes y hoy están movilizados también conjunto a nosotros. Así que vamos arriba del Zunca también. Un saludo para los compañeros de COFE también andan en la vuelta compañeras y compañeros de COFE que comparten intereses obviamente con los compañeros de la mesa sindical en esta rendición de cuenta la motosierra el recorte y el ajuste viene para todas y para todos y hoy se hicieron presente en esta movilización ojalá que esta movilización conjunto con el resto de los compañeros del departamento de públicos podamos repetir y que sirva como base en lo que venimos hablando un poco para poder más contra fin de año realizar una movilización similar a la que se hizo el año pasado que fue histórica que hacía muchos años que no se hacía bueno capaz que podemos trabajar en este sentido de continuar con este plan de movilizaciones hacia una movilización de todos los públicos y en defensa de todos los servicios y del Estado como motor de desarrollo voy a leer una adhesión que nos llegó del sindicato gastronómico y hotelero del Uruguay el SUBU que también está en lucha el sindicato único gastronómico y hotelero del Uruguay SUBU saluda la lucha de la mesa coordinadora de entes en defensa de las empresas públicas y de los puestos de trabajo para que nadie quede desamparado siempre nos encontraremos en la lucha que defiende los intereses del pueblo convocamos a movilizarnos en el día de mañana viernes 22 a las 9 de la mañana en la plaza de Maldonado plaza de Maldonado 9 horas el SUBU movilizado va a marchar hacia el BPS por todas las reivindicaciones que tienen los compañeros del SUBU así que bueno mañana vamos a estar acompañando por ahí convocamos a la amonización de la plaza de Maldonado 9 horas viernes 22 bueno y antes de pasar a la segunda oradora una mención el mes que viene se cumplen nuevas fechas ¿no? de la represión del filtro anda Norma Morrón y por ahí me dijeron pero la compañera Norma un abrazo enorme vamos a estar nuevamente acompañando este año reclamando justicia abrazo Norma bueno y ahora vamos a invitar que haga uso de la palabra la compañera Laura Martínez vicepresidenta de FANCAP toda suya compañera de la oratoria salud a esta hermosa movilización de la misa sindical coordinadora de entes que convoca y se moviliza contra los ajustes y en defensa de las empresas públicas acabamos de hacer entrega de una solicitud de reunión del presidente de la república para hablar de temas que nos implican a todas y todos esta mesa está dando lucha y quiere conversar para mejorar las condiciones de vida de las y los uruguayas y uruguayos y porque defendemos el patrimonio de todas y todos venimos a realizar una increíble hazaña en donde el pueblo y la clase trabajadora organizada hizo historia el pasado 8 de julio hicimos historia juntando casi 800 mil firmas para que reafirma la democracia con todo en contra compañeros y compañeras en un contexto adverso con el vintaje mediático del gobierno con el silencio cómpice de los medios hegemónicos en una situación del país de tristeza y angustia social producida por la pandemia la clase trabajadora salió a las calles a recorrer todo el país para juntar las firmas salimos a explicarle al vecino y a la vecina que implican estos 135 artículos más regresivos de la ley de urgente consideración y movidos por el convencimiento de que había que dar la discusión por una ley ómnibus que fue resuelta en 90 días sin ningún diálogo social y que es un atropello a los derechos de todos nosotros habrá referéndum y nos resta la mitad del partido compañeras y compañeros y tenemos que movilizarnos y estar en las calles para defender y dar lucha por los derechos que con nuestras luchas hemos conquistado y son de todas y todos y venceremos estamos sumergidos en una crisis económica y en una pandemia pandemia que no nos afecta a todas y todos por igual hay miles y miles de uruguayas y uruguayos que sufren consecuencias económicas y sociales terribles están sin trabajo en el seguro de paro sin acceso a servicios básicos viendo como el Estado les quita la protección quitándoles sus subsidios los planes y programas sociales todo esto este gobierno lo está haciendo cuando más su pueblo lo necesita y mientras los sindicatos estamos luchando en las calles reclamando y dando batalla y ayudando a las ollas populares porque en este país se pasa hambre una minoría privilegiada capitalista aliado con empresas transnacionales y agentes financieros hacen todo para incrementar desmedidamente sus ganancias y se llenan los bolsillos la derecha del poder impuso un modelo de país con un programa de gobierno que lo que hace es pautar con recortes que lo que hace es achicar el Estado que quita derechos fundamentales a la población que atenta contra las libertades que beneficia al capital por encima de las necesidades del pueblo Uruguay está liderando el triste ranking de países del continente que menos han invirtido socialmente para combatir la copandemia y esto los trabajadores y las trabajadoras lo vemos gravísimo y más grave aún con todo lo que nosotros hemos aportado con el aumento del IVA con el impuesto al COVID con los recortes presupuestales que solo golpean a la población y los grandes capitales que ellos no han aportado nada y nada van a hacer por la sociedad la quita de la clase trabajadora no viene solo por estos temas que acabo de mencionar se le está metiendo la mano en el bolsillo y bien lo dijo el compañero de Agralur el trabajador y la trabajadora cuando va al almacén al comprar el pan la plata rinde menos y eso lo vemos todos y todas y acá estoy hablando de las pautas salariales se propuso la pérdida de salario en todas las ramas sin una clara línea de recuperación exigimos una recuperación salarial genuina la crisis no la tenemos que pagar los trabajadores y las trabajadoras necesitamos contar con ajustes salariales por encima de la inflación y con este escenario la defensa de las empresas públicas es fundamental la inversión pública es fundamental para generar puestos dignos de trabajo y en las empresas públicas hay miles y miles de vacantes a cubrir generadoras de trabajo para atender las necesidades del pueblo los aportes de las empresas públicas tienen que ser destinados para el pueblo y no para subsidiar al capital como se está haciendo ahora decimos no también hay que parar el régimen de certificaciones médicas del ámbito público al igual que el ámbito privado nos tocan los derechos conquistados compañeros y compañeras responsable sería que este gobierno propusiera que los privados equiparen a nuestro régimen y no igualar para abajo en los entes del estado y en los servicios descentralizados no hay personal suficiente para mantener los servicios que se brindan rechazamos las pautas tres por uno que lo único que hacen es audizar esta situación exigimos también que se presupuesten a las compañeras y a los compañeros que vienen realizando tareas en el estado hace años que son nuestras compañeras y compañeros que vemos todos los días y es una respuesta caprichosa del gobierno ¿por qué? porque no le cuesta nada al gobierno incorporar a los compañeros y darle seguridad laboral nada cuesta pero empecemos a hablar de lo que pasa a los entes y lo que no se dice en el Banco República por ejemplo se permitió que entregan 180 ingresos pero esto representa el 50% de lo que necesitan los compañeros y las compañeras para que se siga manteniendo el servicio el 50% y la mayoría de las impulsales del interior están cerrando o cierran el riesgo de estar cerradas también se toman medidas para evitar lo que son las áreas centrales para el Banco República áreas como lo que tiene que ver con el crédito social el crédito social para el Banco República representa el 30% de sus ganancias anuales en el Banco de Seguro del Estado con todo el trabajo que necesita esta población se dan el lujo de dejar vencer la lista de prelación que venció en marzo están sin ingreso de personal allí rechazamos profundamente la apertura de agencias privadas del Banco de Seguro del Estado donde hay sucursales propias de los compañeros y compañeras debilitando el servicio en personal y en lo que tiene que ver con la infraestructura en el Banco Hipotecario se tiene una lista de prelación que está vigente y al día de hoy no hubo un solo ingreso esta medida se toma por falta de personal también el que se sigan cerrando sus sucursales sin poder atender servicios fundamentales que brinda el Banco Hipotecario para toda la población y tenemos los compañeros de UTE que están dando una gran batalla también a UTE la están liquidando compañeros y compañeras le recortan en inversión y en funcionamiento y el incremento de la actividad no fue acompañado con el ingreso de personal y esto afecta a la calidad del servicio que hacemos uso todas las uruguayas y uruguayos y nos damos cuenta no damos cuenta porque los servicios los cortes de energía cada vez son más frecuentes y la demora en poder restablecer ese servicio también cada vez hay más demora en el supra en los puertos lo que está sucediendo es infame el gobierno este gobierno del decretazo modificó lo que tiene que ver con el régimen de atraque de buques sin consultar a la administración nacional de puertos esto generó un monopolio de hecho anulando lo que significa la libertad de competencia es decir viondando lo que tiene que ver con la ley de puertos decretó que los muelles públicos no se puede operar con contenedores ¿qué implica esto? hace perder a la administración nacional de puertos 9 millones de dólares al año ¿pero a quién se los entrega son 9 millones de dólares? el puerto de Mostevideo y todo tiene que ver con esto extendió una extensión de una concesión a una empresa extranjera por 50 años más cuando restaban 10 años por cumplir esa concesión ¿por qué se le aseguró a la empresa Catoen 60 años de un negocio? acá hay algo turbio y se le está tomando el pelo al patrimonio de las uruguayas y uruguayos y están los compañeros de SUTEL vaya que vienen dando lucha contra políticas privatizadoras en Antel se vienen recibiendo ataques constantes y permanentes por parte del ministro de industria Omar Paganini y tienen también allí colocado al presidente de Antel que en vez de promover a la empresa lo único que se hace es hacer todo para que no se fortalezca una empresa que es de todas y todos están debilitando Antel poniendo en riesgo el mantenimiento de la empresa pública como tal y recorriendo el camino de la privatización en definitiva compañeros y compañeras vienen por la revancha en Antel no lo dejamos en 1992 cerrarla al actual padre del presidente de la república Zutel con mucha batalla y mucha lucha y en las calles logró quitar de la ley urgente consideración artículos que perjudicaban a una empresa de la que todas y todos somos partes aunque el presidente Burméndez diga zapatero a sus zapatos la llamada portabilidad numérica a la cual ahora está integrada la ley de medios es totalmente innecesaria la portabilidad numérica es un negocio innecesario en estos momentos en el país que está viviendo una gran crisis implica para todos nosotros y todos que Antel gaste 10 millones de dólares para que todos sepamos que número es el nuestro y a que empresa queremos ir es un disparate compañeros y compañeras en estas necesidades que estamos viviendo nosotros entregar 10 millones de dólares innecesariamente la ley de medios no está siendo aprobada por el gobierno y justamente por el artículo 48 que implica Antel ahora resulta que también incluyen en la rendición de cuenta dos artículos donde se genera un espacio nuevo una mal llamada fundación o corporación de que de alguna manera lo que intenta es quitar el papel que ha venido jugando Antel que es lo que tiene que ver con atender las necesidades educativas y de la comunicación de todos y todas las uruguayas y uruguayos Antel hizo todo eso atentar las necesidades educativas y la comunicación con su universal hogares pero Antel la defendemos todas y todos y ahora voy a pasar a hablar de mi querida FANCAP y de lo que está pasando en ANCAP mientras tengamos cuatro artículos vinculados a ANCAP en la ley de urgente consideración la reforma del mercado de los combustibles se va a realizar y eso va a implicar el desmantelamiento de ANCAP y la entrega al capital de las vinculadas que cumplen un objeto social y que son patrimonio de todas las uruguayas y uruguayas el gobierno está burlando la voluntad popular porque sabe que queremos revocar esos cuatro artículos de ANCAP y en respuesta a la fuerza que hemos demostrado en las calles lo que hace es acelerar este proceso ANCAP está desfinanciada actualmente por los aumentos del Imesi y por la suba del dólar dos decisiones de gobierno los esfuerzos que hace ANCAP y que hace el pueblo renunciando a sus ingresos con la suba del Imesi o pagando más caro los productos de combustibles no los hace el gobierno porque el gobierno lo que hace con estas medidas es incrementar su recaudación impositiva y recauda más sepan uruguayas y uruguayas que recauda más con cada suba pero cuál es el tema fundamental de acá a dónde está yendo esa plata que es más recauda el gobierno porque en el pueblo no la estamos viendo como mandata el artículo 235 de la ley de urgente consideración estamos teniendo ajuste de tarifa cada 30 días pero nada le garantiza al uruguayo y al uruguaya de que está tan sensible aumento por algunos indicadores y variables como son la suba del crudo vaya a ir a la baja la realidad es que se remarcan los precios previendo desde los comerciantes en los supermercados en las empresas previendo esta suba y el costo de vida ¿qué nos pasa a nosotras y a nosotros? ¿qué nos pasa? sube el problema real detrás de todas las empresas públicas es la concepción de las empresas públicas y del estado que queremos tener tenemos un estado ausente se le ocultó a la población que los resultados financieros del negocio Portland venían mejorando al 2019 y no es rentable el Portland nos dicen y entonces ¿por qué cada vez aparecen más figuras de mercado? estamos con compañeros y compañeras sin una incorporación definitiva en el estado prerrogando sus contratos de función pública sin estabilidad laboral y aprovechando esto para precarizar sus condiciones de trabajo nuestras compañeras y compañeros no saben si va a asistir seguir existiendo sus áreas de trabajo y a dónde van a ir a trabajar cuando hablo de esto estoy hablando de Portland hablo de la logística fluvial de la logística en general en ANCAP hablo de las áreas de mantenimiento y tenemos otras áreas que pretenden ser borradas de un plumazo y no lo vamos a permitir es el caso de los comedores de ANCAP y así nos van mutilando nos van recotando presupuesto y eliminando cientos de cargas de cientos de cargos con pautas de OPP pautas asfixiantes por eso seguiremos defendiendo el rol de las empresas públicas el rol social y productivo de nuestra ANCAP y sus vinculadas y por último compañeras y compañeros y disculpen la ascenso manifestar el total apoyo a las compañeras y los compañeros que tienen responsabilidades en los sindicatos que están siendo atacados por directores o por alguna figura de gobierno eso es persecución sindical señores y acá hay todo un movimiento de miles y miles de trabajadores que somos la espalda de esos compañeros y de esas compañeras nos tocan a uno y nos tocan a todos salud compañeros y compañeras bueno gracias Laura bueno vamos a continuar con la parte de la pero antes antes dos comentarios el primero tenemos que saludar a las compañeras y los compañeros de UFC que están acá presentes están llevando adelante un conflicto respaldando a tres compañeras que vienen siendo atacadas pero fundamentalmente en defensa de la herramienta sindical que los quieren llevar puesto pero acá está el movimiento sindical para rodear esos conflictos así que vamos arriba bueno y antes de dar la palabra al compañero que va a hacer el cierre dejamos para lo último porque estamos en un punto de inflexión y estamos hablando de la gran huelga de los compañeros y compañeras de la pesca que están llevando adelante en este momento donde tienen una carpa instalada acá arriba están haciendo finanzas instalaron varios cantones de huelga por todo Montevideo en el cerro en Colón en Piedras Blanca en la Plaza Independencia acá en la Plaza Primero Mayo están llevando la huelga adelante acercarse convocamos a los compañeros a acercarse a esos cantones del ZUSMA para apoyar porque del apoyo de todos y todas depende el triunfo de los compañeros así que un saludo grande a la barra del ZUSMA que está en huelga general vamos arriba bueno y para finalizar llamamos al compañero Washington Sánchez presidente de la Unión Ferroviaria adelante Washington salud compañeros y compañeras trabajadores de las empresas públicas de los servicios descentralizados nuevamente estamos en la calle en defensa de los servicios públicos en defensa del patrimonio del pueblo la crisis sanitaria y económica ha impactado con fuerza los patrones y el gobierno han hecho que todo el peso de la misma recayera sobre la clase trabajadora y los sectores más vulnerables de la población la rebaja salarial y la escalada de los precios de los artículos de consumo básicos sumados al masivo aumento del desempleo y los miles de despidos generaron una situación que hacía muchos años no se vivía en nuestro país más de 200.000 desocupados luchan para sobrevivir en ese escenario con un gobierno abiertamente neoliberal como siempre los servicios públicos están bajo la lupa una lupa que recorta entrega y precariza hay plata para subirle el sueldo a los cargos de confianza plata para el aparato represivo pero no para asegurar servicios públicos de calidad con un efectivo despliegue comunicacional intentan convencer a la población de que el Estado uruguayo necesita un ajuste y que a su vez una de las formas de procesarlo debe ser recortando la plantilla de funcionarios disminuyendo la inversión y las políticas sociales mientras los patrones se engordan el pueblo padece con firmeza y responsabilidad la mano solidaria del movimiento sindical estuvo a la altura organizando y sosteniendo ollas populares por todo el país en el marco de la pandemia ayuda solidaria que no busca el voto ni figurar mientras los niños pasan hambre salen por el puerto barcos cargados de mercancía de exportación con ganancias extraordinarias a costa de la rebaja salarial el desarrollo del sistema capitalista ha empujado a la humanidad a una enorme crisis generando un modelo que profundiza la dominación la inequidad la exclusión y la indiferencia aumentando la concentración de la riqueza y condenando millones de seres humanos al hambre escuchen bien este dato el 0,1% de la población mundial se apropia del 50% de la riqueza mientras que el 71% de la población mundial accedió solamente al 3% de la riqueza generada profundizando salvajemente la marginación la inmigración la violencia y la muerte un modelo de desarrollo que atenta contra el medio ambiente y convierte parte de la humanidad en rehén de su propio desenfreno consumista nuestro país no es ajeno a este reparto desigual infame donde se pasa hambre en un país que exporta alimentos donde las grandes empresas transnacionales reciben jugosas concesiones como fue el caso de UPM en el gobierno anterior con un acuerdo que privatizó 250 kilómetros de vías férreas entregó un tercio del puerto y dejó a AFE paralizado y al borde del cierre 2.000 millones de dólares de inversión que pagaremos todos con un contrato que paga la planta con la compra de energía eléctrica UPM con precios asegurados con zona franca con entrega con genuflexión supina siempre lo mismo el pueblo paga y los patrones se la llevan toda invertimos en fibra óptica torres de telefonía y vienen sin poner un peso el nombre de la libre competencia y se llevan toda la ganancia hace décadas que el capital transnacional quiere comerse el pastel de las empresas públicas uruguayas lentamente vienen avanzando gobierno tras gobierno tercerizando con contratos chatarra concesionando con PPP con el 3x2 de ayer con el 3x1 de hoy los diferentes directores de OPP han asumido con la tijera en la mano recortando los servicios para el pueblo a todos ellos los une una postura tecnocrática común y soberbia desde el palacio recortando los servicios sociales de los niños más humildes y con enfermedades en el BPS aumentando tarifas claro para todos ellos es fácil se atienden en servicios de salud privados estudian en colegios y universidades privadas también cada recorte de OPP es un recorte en derechos y servicios populares pero OPP no tiene una tijera arreglada no recorta encargos de confianza política no recorta en gastos de secretaría en el ferrocarril público OPP no deja ingresar personal y los trenes corren sin las medidas de seguridad suficientes pese a que son pocos los trenes hoy arrastran en cada corrida casi un millón de kilos cruzan por pueblos y ciudades poniendo en riesgo a la población para proteger la seguridad los pasos a nivel parece que no hay plata pero para pagarle 800 mil pesos por mes a un supervisor de la obra de UPM si hay plata el directorio de Afe y el OPP al impedir el ingreso de personal se están manchando las manos con sangre no tienen vergüenza OPP recorta y peligra la calidad del agua del servicio de luz de internet correos combustibles banca pública la posibilidad de dar tierra a quien la trabaje una tijera criminal la política de recorte que gobierno tras gobierno se profundiza ha dejado a la OCE sin un presupuesto operativo que responda resuelve y garantice el derecho humano al agua y al saneamiento no se respeta lo conquistado por nuestro pueblo en el plebiscito del 2004 con menos de 3.800 funcionarios y funcionarias se pretende sostener una red de servicio que cada vez se amplía más los servicios de agua y saneamiento están en peligro rechazamos la nueva embestida privatizadora en OCE por medio de la corporación de agua y saneamiento del Uruguay que pretenden construir operar mantener y gestionar como es el caso del proyecto Neptuno de agua para la zona metropolitana y el saneamiento para el interior del país nos preguntamos entonces si la tarifa pública va a ser destinada a garantizar la ganancia de los capitales privados el presente y el futuro de OCE ¿será una cáscara vacía estatal de gestión y lucro de los privados? El ajuste está en curso el más brutal el ajuste de los últimos tiempos vienen por la reforma de la seguridad social germinada en la LUC y sobre la que hay más consenso del que se piensa por parte de todo el sistema político por un lado plantean la necesidad de una reforma jubilatoria porque la situación crítica del BPS y así lo amerita dicen ellos pero no dicen que el déficit fiscal perdón compañero pero no dicen que el déficit de la caja militar es casi un punto del actual déficit fiscal pretenden con la reforma aumentar la edad jubilatoria y seguir favoreciendo el lucro de la SAFAP desde la mesa sindical coordinadora de entes estamos resueltos a enfrentar la reforma de la seguridad social con todas nuestras fuerzas y con la gente en la calle nos van a vida en esto basta ya de engordar patrones a costa de nuestro trabajo queremos trabajar pero también queremos disfrutar de la jubilación con salud y vida no queremos pasar del trabajo al cementerio del norte sin escalas y así como la seguridad social debe ser escudo de los débiles y herramienta de redistribución estamos convencidos de que las empresas públicas en general también son una formidable herramienta para aplicar políticas redistributivas las tarifas públicas por ejemplo deberían operar en ese sentido y no como variable de ajuste tal cual lo han sido históricamente desde una óptica de clase el Estado es asignador de recursos por acción o por omisión y las enormes exoneraciones fiscales que los sectores empresariales tienen hoy representan un costo que parece que no existiese como mesa sindical coordinadora de entes elaboramos una propuesta de canasta de servicios la cual consta de insumos básicos para la vida de las familias uruguayas como es el agua la electricidad el supergas y las comunicaciones que tenga como destino los sectores más vulnerables pero esta propuesta ha sido desconocida por el gobierno en reiteradas oportunidades en contraposición el presupuesto nacional los instructivos presupuestales de la OPP para las empresas públicas el shock de ajuste de 900 millones de dólares la ley de urgente consideración son los instrumentos que el gobierno ha resuelto llevar adelante para abatir el déficit aún en plena crisis ya desde el año 2015 el gobierno viene aplicando medidas de ajuste y recortes presupuestales en el estado que solamente han traído un aumento del trabajo precario a través de las tercerizaciones y una considerable caída en la calidad del servicio que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables estamos convencidos de que hay una potente carga ideológica alimentada de prejuicios en algunas definiciones que se han tomado desde el poder ejecutivo el presupuesto por ejemplo introdujo el descuento de salario de los trabajadores públicos en caso de enfermedad argumentando de manera lamentable la equiparación con el sector privado lejos de una política de gestión lo que se pretende con esta norma es profundizar la campaña de desprestigio que desde hace años se sostiene contra los funcionarios del estado a partir de la divulgación de algunos datos sobre licencias médicas en el estado se intentó un linchamiento de los funcionarios pura basura y patrañas que no resistió el mínimo análisis al punto que el propio poder ejecutivo ha reconocido fallas en los informes pero claro está no ha salido ahora a decir nada nadie puede explicar lo que sucede con miles de trabajadores de las empresas públicas que pese a haber ingresado por concurso y estar cumpliendo tareas permanentes durante años aún no han sido presupuestados en sus funciones no puede tampoco en estos casos el poder ejecutivo argumentar autoridad puesto que la presupuestación de estos trabajadores tendría para el estado costo cero solo el capricho y la ceguera causada por un liberalismo patológico les impide hacer lo que es correcto ese celo en no generar cargos de confianza en no generar cargos se fuma cuando a dedo y por clientelismo político se dan cargos o se hacen entrar gente de confianza en los cargos de confianza sí que está completa la plantilla ahí no hay vacantes ahí no hay 3x1 insistimos la presupuestación de los trabajadores de las empresas públicas es urgente para la mesa de entes como mesa tenemos el mandato histórico de defender nuestras empresas públicas a las cuales se pretende debilitar dejando el campo libre en algunos casos para el avance del capital privado las políticas de achique juegan en favor del capital ese rumbo es absolutamente insostenible y confrontarlo debe ser uno de los ejes centrales de nuestra acción la política de transferencia al capital privado se siente de manera más directa en aquellas empresas públicas que enfrentan la competencia privada el caso emblemático el correo uruguayo es la empresa pública que más competencia enfrenta en un país tan pequeño hay más de 80 empresas privadas de correo que nadie es capaz de controlar vaya si será negocio el correo pero a pesar de esa feroz competencia el correo estatal no puede gastar un peso en nada ha estado asfixiado históricamente por los gobiernos centrales sin excepción que parecen no saber que en el mundo entero los correos públicos son subsidiados porque si no ningún correo privado va a ir a repartir paquetes o cartas en un pueblo alejado como si hace nuestro correo estatal la prestación del servicio postal en su conjunto está hoy seriamente amenazada si no ingresa personal el deterioro del correo público deja servido un mandeja ese gran negocio a las decenas de prestadores privados nos preguntamos entonces si es solo decidia o si en esto alguien está haciendo algún mandado los compañeros del correo vienen peleando duramente hace años por ingreso de personal y acá va a estar la mesa de entes para rodear esa pelea pero la batería de herramientas de la que dispone el gobierno en su criminal carrera de desmantelamiento parece ser inagotable es así que no conforme con lo que dispuso la LUC para el instituto de colonización mercantilizando la tierra y desfigurando el rol natural del organismo ahora en la rendición de cuentas le hace tan nuevo golpe que pretende desfinanciarlo desviando sus fondos legítimos hacia fines que nada tienen que ver colonización solo cubre el 10% de la demanda anual de tierra es mentira que hay tierras ociosas en el instituto los fondos de colonización son para la compra de tierras son ley y deben respetarse el 40% de la superficie productiva del país está en manos de sociedades anónimas la mayoría con fuerte presencia extranjera mientras tanto el gobierno le pega un portazo a los aspirantes a colonos que quieren poblar el campo y dar un futuro digno a sus familias inaudito es que se desmantela un complejo agroindustrial se barra colonos obreros y todo para ahorrar a costa de la miseria y la desocupación el gobierno no se conforma con estos infames recortes le molesta la resistencia de los sindicatos le surge la veta autoritaria se ve que le dolió la campaña de Aute donde lo único que se decía eran verdades y salieron con todo a perseguir se acabó la libertad con infamia denunciaron al compañero Gabriel Soto todo nuestro respaldo al compañero y a su sindicato de un paso atrás en la defensa de nuestras libertades esta estrategia de ataque la organización sindical por parte de las autoridades la vemos también en la educación con sumarios y despidos en ATES en FENAPES y en UFEC la vivimos los ferroviarios en la administración pasada con denuncias penales infundadas y sumarios falsas todas pero que golpean con dureza forma parte de las estrategias patronales el fomento de los sindicatos amarillos que tanto daño le hacen a la unidad de la clase trabajadora sabemos que hay algunos que se dejan ilusionar por los cantos de sirena de unos pocos iluminados los que quieran luchar que se vengan con nosotros los carneros no que se queden ahí eligieron bien en esta etapa y se podría decir en toda la del movimiento sindical la lucha es necesaria y el concepto de resistencia al ajuste debe fortalecerse con movilización así lo han hecho en los últimos días los compañeros de FOSE ocupando la histórica planta de aguacorrientes desde tempranas horas las sirenas de la planta le anunciaban a Santa Lucía el control oblero total de la usina algo que no pasaba en su totalidad desde la heredica huelga general hoy nos movilizamos bajo la consina el gobierno y afirmamos esto porque desde el inicio de su gestión el gobierno ha manejado hacia la opinión pública y hacia los propios sindicatos públicos un discurso tan ambiguo como falso en los instructivos presupuestales se marca el 3x1 pero en los hechos en la mayoría de las empresas públicas esto no ha sucedido es OPP la que bloquea los ingresos ni siquiera cumplen con sus propios instructivos mienten de los centenares de vacantes producidas en los últimos 18 meses solo han ingresado un puñado de funcionarios en algunas empresas del Estado es mentira que el 3x1 no corra para los servicios imprescindibles como dice el gobierno esto es absolutamente falso y no es más hasta el momento que una estrategia de comunicación una muletilla vacía la gran mentira del ahorro responsable a costa del pueblo a costa de la calidad de los servicios encima de todo OPP informa que hay margen para más recortes esto demuestra que la política aplicada contra las empresas estatales no es más que una sencilla y embestida privatizadora improvisación mentira manipulación de la opinión pública y una carga ideológica muy potente que trasunta un desprecio hacia todo lo estatal en tanto esto no tenga como objetivo subsidiar al capital privado si en las empresas públicas no ingresa personal de manera inmediata los servicios se seguirán deteriorando severamente en este escenario no se verá ni la venta ni el cierre de ninguna de las empresas públicas simplemente la no prestación del servicio por esa empresa que en algunos casos ya está sucediendo y en otros donde existe ya la feroz competencia privada el traslado de todo el negocio hacia allí por la lógica del mercado porque si hay algo que está claro que todos los giros que involucran nuestras empresas públicas además de ser servicios esenciales para la gente son grandes negocios que desde hace décadas persigue el capital privado que lentamente con ingenio y complicidad y a pesar de los distintos pronunciamientos populares se han ido entregando desde la mesa sindical coordinadora de entes emplazamos al gobierno a que demuestre como piensa ser para que en todas las casas siga habiendo luz para que el agua de las canillas siga siendo apta para consumo humano como hará para que los distintos servicios que ya hoy se prestan sigan siendo accesibles a toda la población y no a los que pueden pagarlo es infame es criminal en un país con hambre en los barrios con 200.000 desocupados se quiera seguir con el 3x1 el pueblo quiere trabajar en las empresas públicas hay trabajo digno trabajo estable hay vacante da bronca da indignación dan ganas de seguir luchando como lo estamos haciendo hoy para finalizar compañeros y compañeras quería compartir con ustedes una breve anécdota el otro día ordenando el archivo de nuestro sindicato con motivo de los 80 años que cumple nuestra unión ferroviaria en diciembre encontramos un volante de esta mesa de entes pero del año 1972 cuando lo leímos sentimos una gran emoción primero por la responsabilidad de poder hablar en un estrado de esta coordinación tan histórica mucho tiempo ha pasado miles de compañeros y peripecias pero me gustaría leer alguna de las cosas que decía aquel volante estamos en lucha por aumento de sueldos ahora presupuesto justo para 1973 defensa de nuestra fuente de trabajo y contra el desmantelamiento de los entes autónomos por pacificación con justicia social por el dorso este volante planteaba las siguientes preguntas nosotros queremos que haya carne y usted nosotros queremos que haya libertad y usted nosotros queremos jubilaciones y sueldos y usted casi 50 años han pasado y hoy al estar en la calle con consignas similares en defensa de las empresas públicas nos sentimos herederos de esos compañeros y compañeras queremos recordar con algunos nombres a todos aquellos que dieron su vida por un mundo mejor que militaron en nuestros sindicatos y que viven en cada acto ocupación o marcha del movimiento obrero Tresito Couglan Oscar Tassino Ricardo Blanco Susana Pintos Rodríguez Muela saludamos a todos los sindicatos en conflicto al Zulma con la heroica huelga de la pesca a UFEC al STIC a la coordinadora del Inter a UFMIDES y a los sindicatos hermanos que se plegaron a nuestra movilización hoy UTHC del Hospital de Clínicas AFUR y SUTU saludamos a todos los trabajadores públicos a los tercerizados a los de las paraestatales que hicieron y hacen funcionar los servicios públicos durante la pandemia porque hubo luz agua teléfono internet combustibles se liquidaron jubilaciones corrieron trenes llegaron y se fueron barcos del puerto y cientos de cosas más porque nuestro trabajo son los derechos del pueblo y eso se cumplió saludamos la reciente victoria de nuestro pueblo con la juntada de firmas contra la luz contra el cerco mediático en medio de la pandemia contra los que no tienen tiempo para juntar firmas contra los que no querían y vamos por el mismo trillo compañeros el gobierno miente afrontar el ajuste con organización y lucha que viva la mesa de entes que viva el PICNT arriba los que luchan carajo se escucha arriba los que luchan arriba los que luchan arriba los que luchan bueno compañeras compañeros estamos finalizando la movilización vamos a levantar también simbólicamente la acampada que veníamos manteniendo el día martes saludar a todas las organizaciones colectivas que nos acompañaron que no los fueron mencionados saludar a los compañeros y compañeras del interior que vinieron haciendo muchos kilómetros para estar acá con un sacrificio enorme y la cita está marcada de la cita hacia la calle vamos a continuar movilizados movilizadas queda mucho 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 por denunciar por reivindicar y por luchar y nuevamente esto va a ser un mojón esta movilización dentro del plan de lucha que tenemos en la mesa vamos a seguir dándole continuidad y nos vamos a seguir encontrando en la calle así que bueno acá vamos por finalizar la movilización y arriba los que luchan compañeros y compañeras arriba los que luchan arriba los que luchan se escucha se escucha los compañeros del interior para almorzar se dirigen hacia Aute que los estamos esperando gracias muy bien queridos compañeros queridas compañeras así finaliza el acto y la movilización de la mesa coordinadora de entes muchas gracias por estar ahí hoy en la tarde se moviliza Fugan también por la rendición de cuentas en reclamo de los préstamos para los nuevos cooperativistas para poder ver concretados los sueños de la vivienda propia de las condiciones de vida dignas del techo digno sobre las cabezas de las obreras y de los obreros fuerte abrazo muchas gracias por estar ahí